Este martes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que todas las vallas luminosas o digitales deben ser apagadas. Para la compañía IMC, el MOP carece de fundamento legal y técnico para tomar esta decisión, ya que las pantallas cuentan con los 26 requisitos establecidos para operar. Fue necesario presentar palanos eléctricos, fue necesario ir al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, fue necesario alineamientos, fue necesario permisos del INCOFER, fue necesario que existieran responsables, ingenieros responsables de toda la construcción. Así que no es que fueron permisos que se otorgaron de un momento a otro. Para el MOP existen estudios técnicos que demuestran que las vallas afectan la seguridad vial. Sin embargo, un experto en Luminancia afirmó que no hay cifras que indiquen que por causa de este tipo de pantallas se presentaron accidentes de tránsito. Nuevamente no existe evidencia técnica de que las vallas sean causales de problemas a los vehículos. Un experto en Luminancia asegura que las vallas no afectan la seguridad vial. Sí sentimos que existe una regulación, la regulación es un poco ambigua y deberían de, digamos, deberíamos de ahondar tanto la industria como las empresas como el ministerio, deberían de trabajar en conjunto para reglamentar de una manera correcta. Si son ilegales, ¿cómo explica el MOP la inversión que ha hecho trayendo vallas digitales al país? Si son ilegales, ¿cómo justificaron todo el dinero que han invertido colocándolas en la sabana, en la uruca, en la juela y a lo largo del país? Las pantallas digitales operan en nuestro país desde hace cuatro años.